Estamos creando empleo. En este último año se han creado 600.000 puestos de trabajo más. También para los jóvenes. En este último año, los jóvenes españoles son los jóvenes europeos que mejor encuentran trabajo. Pero nosotros no nos conformamos. Nosotros queremos que haya trabajo más estable y de mayor calidad. En España, el 75% de los trabajadores tienen un contrato fijo. Un 4% más que cuando cogimos la legislatura. En este país, el 90% de los contratos son temporales y de los cuales buena parte de ellos duran menos de un mes. Yo sé, señora Sede Santa María, que usted es una persona inteligente, pero no tome usted a los ciudadanos por tontos. En este país, la situación es alarmante. Hay gente que tiene dificultades para llegar a fin de mes. Hay gente que está en el paro sin cobrar ninguna prestación. Gente que ha tenido que emigrar. Creo que ustedes deberían ser autocríticos y reconocer que quizá las cosas se podían haber hecho mejor. Por tanto, el cambio que se necesita en nuestro país es un cambio que vuelva a unir lo que la derecha ha separado durante estos últimos cuatro años. Que tiene que ver con educación y oportunidades laborales. Por eso nosotros estamos pidiendo, por ejemplo, el que se aumente las plazas en formación profesional a un millón durante los próximos cuatro años. Se puede hacer. También queremos unir lo que son los trabajos con sueldos dignos. Por eso lo que proponemos es subir el salario mínimo interprofesional durante los próximos ocho años al 60% del salario medio de nuestro país. Es decir, a mil euros al mes. España es el único país de Europa junto a Grecia que ha superado el 20% de paro en 30 años ya tres veces. Y somos el único país de Europa en esa situación junto a Grecia, insisto. Por tanto, no es un problema de reconocer solo del Partido Popular. Es un problema de los que han gobernado España. Tenemos un modelo precario con un 92% de contratos temporales en el último año. Eso quiere decir gente que entra y sale del mercado laboral como contratos basura. Segundo, siete millones de españoles que no llegan a final de mes y trabajan y hay que hacer algo. Y tercero, unos autónomos que empiezan perdiendo 3 a 0 el partido con una mochila de 300 euros de cuota de autónomos, aunque tengan pérdidas, no cuando tienen beneficio.